La semana que viene tenemos dos plenos municipales. El primero de ellos es sobre el debate del estado de la ciudad. Es un pleno importante porque es la primera vez que se debatirá en Valladolid en conjunto sobre cuál es el estado de nuestra ciudad. Es muy interesante para nosotros también tras un año de gobierno. Al día siguiente tenemos el pleno ordinario del mes de julio y desde Valladolid, toma la palabra, llevamos tres propuestas. Una de ellas en solitario, que es para instar al gobierno central a que nos ceda las sedes de Hacienda y de la Seguridad Social que están en desuso, para darle un fin social. Por otra parte, llevamos otras dos mociones junto al resto de grupos municipales. La primera de ellas para apoyar a las trabajadoras e empleadas de hogar. Entendemos que sus derechos tienen que estar por encima de todo y que la administración local también tenemos que poner nuestro granito de arena. Y por otra parte, una para apoyar a las personas celíacas. Entendemos que el estado tiene que hacer público un listado de alimentos y también que los precios sean asequibles. No puede ser que porque una persona esté enferma tenga que pagar más por su alimentación. Y por supuesto, queremos que el ayuntamiento también se comprometa, nos comprometamos a tener menús libres de gluten.